regalo para el alma abril 16 estamos tan ocupados mirando a los demás que perdemos la habilidad de gobernarnos a nosotros mismos cuánto no mejoraría nuestra vida si tan solo tuviésemos dominio sobre lo que pensamos y hablamos la energía vital de la mente estaría disponible para lo trascendente y no se perdería en banalidades al final del día estaríamos livianos aún con fuerza y claridad mental sentémonos en reflexión trayendo la conciencia alerta del ser que somos el verdadero ser que somos este ser espiritual este ser eterno lleno de cualidades y virtudes este ser amoroso pacífico y seamos honestos observando nuestro día a día cuántas horas del día ocupo recordando quién soy yo realmente usando mis virtudes y compartiendo las cosas demás cuántas horas del día yo uso mirando a los demás criticándolos juzgándolos esperando cosas de ellos me olvido que todos somos actores que todos somos viajeros que cada uno está buscando su meta su destino todos tenemos un papel que realizar en esta obra de teatro todos los papeles son importantes y cuando critico y juzgo es porque estoy completamente identificado con mi cuerpo relacionado todo a este cuerpo limitado y eso no me permite usar la energía apropiadamente la verdadera energía que soy energía morosa y eterna entonces termino el día cansado termino el día pesado y es una sensación sentimiento que no quiero tener entonces hacemos nuestra energía en una forma apropiada hacemos este poder interno el poder interno del ser que somos usémoslo para el beneficio para el beneficio para el beneficio nuestro para el beneficio de todos los que nos rodean solo mantengamos la conciencia del ser que somos preguntémonos durante todo el día quién soy yo quién soy yo yo soy un ser eterno ilimitado y yo soy el soberano de mí mismo nadie hace que yo me moleste yo me molesto porque yo lo decidí yo tengo el poder de cambiar mis pensamientos tengo el poder de cambiar mis palabras mis acciones solo debo estar consciente constantemente de mis pensamientos y de mis sentimientos cómo me siento me siento pesado me siento molesto me siento irritado o triste o tenso o molesto ¿por qué? porque me olvidé de quién soy yo me olvidé completamente del día de los seres que soy entonces es hora de retomar el control de mí conociendo y recordando la verdad y así usaremos nuestra energía en una forma apropiada durante el día y esparciremos nuestras vivaciones de amor y paz y alegría para todas las personas que nos rodean empezando por nosotros mismos que tengan un excelente día que tengan un excelente día